Les voy a mostrar, este es el edificio en el que estamos, se dan cuenta que está pelón todavía, esta es la entrada de los que están a las orillas del pasillo, este es el más grande, la cocina se ve padrísima, o sea, tiene un buen tamaño, aquí hay un closet, como muchas veces lo he explicado, es como para suéteres, botas y cosas así, aquí va la lavadora. Pues aquí está, todo lo que tiene, necesita una cocina, pequeño todo, pero tiene todo, pues este es el espacio gigante, tiene una muy buena visibilidad hacia la calle, o sea, tiene una muy buena, entra mucha luz, perdón, esta es la entrada a la recámara, al baño, que ya en el otro video lo mostré, está bastante grandecito, y es tan padre los, el vanity y todo esto padre, esta es la recámara, es muy pequeña, para tanta sala, por ejemplo, y ese es el closet, y yo ayer dije que ahí estaba hasta un sexto piso, pero, porque yo estoy en el edificio de, estoy viendo el edificio de seis, yo estoy en el edificio de, en este momento yo estoy en el edificio de doce pisos, y este es el closet, como les decía, bastante grande, o sea, a mí me gusta, al menos está más grande que el mío, pero pues esto, como que a mí no me gusta, pero bueno, pues en alguna pared tendría, tendría que haber ido eso, pero pues yo lo hubiera cortado, no me hubiera importado, y esto es lo que se ve, las vistas a la calle, yo prefiero ver hacia la calle que ver una pared, a mí me deprimen las paredes, ellos vienen de noche, no sé por qué se mojaron, pero bueno, y pues ya vamos a salida, y tiene súper espacio, ven esto, padrísimo, a mí me encanta este lugar, aunque no viviría nunca aquí, porque aquí es el centro, y en el centro como que no, bueno, pues ya me voy, porque en cualquier momento, entramos de lunch, sí, cuídense, bye, bye,